¿Cómo utilizar un iPhone como cámara web? ¿Sabías que puedes utilizar la cámara de tu iPhone con tu MacBook? Si tu Mac Mini no tiene cámara, también puedes utilizarla. Para utilizar tu iPhone como cámara web, inicia una aplicación que utilice una cámara web. A continuación, utiliza un cable Lightning para conectar tu MacBook a tu iPhone. Tras unos segundos, Mac OS debería encontrar el iPhone y dejarlo disponible para usarlo como cámara web. Asegúrate de que el iPhone está bloqueado. Ahora ya puedes utilizar tu iPhone como cámara web. También debe ser un modelo más reciente de iPhone, ya que los modelos más antiguos pueden no ser compatibles. A veces es necesario reiniciar el ordenador para que el iPhone empiece a funcionar como cámara web.